Lo que tiene, pero dime tú que encerrará Me siento ese machico de los dos, el que más me da Sinceramente, alcaldesa, con todo el respeto de mi oposición Que dos pedazos de ovarios más grandes y bien puestos los que tiene usted Aunque no sea una santa de mi devoción, le confieso Martínez Que a mí, que usted siga arreglando jardines, me viene muy bien Que le recordaré que yo vivo en la calle y que cada jardín para mí es un palacio Y si lo hace por mí, le agradezco el detalle Cuando pueda, la invito a un pedazo de pan Y siga usted con su plan de no dejar Cuando haya un pleno, que un ciudadano normal Le diga nada, que eso no es bueno Que dan por culo nada más Y que al final, votan Podemos Y no haga caso del Cota que ya por pedir Vida vivienda En Cadijo, en Puerta a Tierra Con la que estamos pasando ¿Qué paso está San Fernando? Chiclan en Puerto Real Usted sigue con su lema de Teófila Martínez La que pone los jardines más bonitos de Occidente Que yo como vagabundo solo pido si le vale Que en la playa a los corrales me construya mi otro puente Porque le ha servido para ganar dos elecciones Pero luego usted se pone por la noche aquí debajo Sarta alegante y pega un viento del canado Y no hay quien duerma ni contándose ovejita Que no vea las nochecitas Que pasamos los mendigos Y yo sé que usted conmigo Tiene un punto solidario Yo si la pienso votar Aunque no tenga trabajo Ni paz, ni vivienda, ni agua diario Porque yo de la tacita Una olla bendita de felicidad ¡Para los millonarios! Para que escuchen tu canto Tú cantas canciones que hablan de amor Con ritmo de chunda chunda Y tu cara de plástico que hay que vender Para que escuchen tu canto Fabricas un timbre que suena divino Con aire flamenco y acento latino Igual que un millón Y al cantar la canción Te me quedo mirando Sin saber si aplaudir O pedir que te cañe Cantas otra canción Y de nuevo el espanto Y otra igual, y otra igual Y otra igual, y otra igual Y todas dicen igual Y suenan igual Ay, amor mío Entrégame el corazón Que mi pasión es como un río Sin ti no puedo vivir Muero sin ti Por repetir Y ante el clamor Y ante el clamor de la fan Se convierte en la gran Charaotada En nueve discos de oro Y en un montón de portadas Cantando sin decir nada Nada que haga pensar No vaya a ser que tu canto Sea un canto diferente Que haga pensar a la gente Cuando escuche tus canciones No vaya a ser que tu canto Diga cosas importantes Ni tu voz se le atragante Al que arriba los millones No vaya a ser que tu canto En vez de la quinceañera Llega la entendedera De los universitarios Y el joven revolucionario Que está tan huérfano De artistas y cantantes No vaya a ser que se cante Con el puño que se alza Con un himno de esperanza De lo que ahora no hay Pablo Alejandro David Que vuestro silencio Es cómplice de la miseria A ver si os mojáis Que los poquitos que cantan Y encendian los dientes En este país Somos los becá ¡Vamos! ¡Vamos a ponerlo arriba! ¡Vamos a ponerlo arriba! La procesión por dentro, los rezo y los lamento. De los balcones van lloviendo en esa erra, y hasta en su casa greñúo, y su vecino lo espera. Y un mar de ruego ni llanto, va por su barrio escuchando. ¡Dale a mi padre un trabajo! ¡Mira por mi niño guajo! ¡Cúbreme! ¡Eres mi Dios gitano! ¡Ven a Jesús por mis nietos! ¡Leve salud a mi gente! ¡Cuida de mi hija y prometo que aunque soy viejo no puedo! ¡Voy a verte todos los viernes! No entiendo yo, ni de juntas de gobierno, ni del hermano mayor. Yo no entiendo de consejo, ni cuarema, ni sermón. Solo entiendo de justicia, de tristeza y de dolor. Y no puede ser que se olviden de ese barrio, de su gente tan sencilla. Y le nieguen esa noche a mi azucristo en recorilla. Con esa cruz, su barona vecina, por Santa María, por Santa María, por Santa María. ¡Voy a verte todos los viernes! ¡Voy a verte todos los viernes! ¡Voy a verte todos los viernes! La Lola se crió con cinco hermanos Y a los cinco de pañales los cambiaba Le recoría los platos con solo nueve años Y a un taburete se subía y los frenaba Llevaba a toda la tropa para el colegio Luego ella se tenía que ir para casa Que todo saquea por medio de que la bala vuelo Y hace en la cama la comida y la colada Y solo tuvo un novio que va a ella No había tiempo para esa niñería Y el novio que iba a verla la rondaba en su puerta Hasta que un día un anillo de pedida Hizo que Lola tuviera que levantar otra familia Y así ha criado a su sido Con un amor ha negado Siento que noche es en vilo Sin despertar su marido Que se tiene que ir para el trabajo Y aprende hasta medicina De tanto como ha curado Siempre está lista pa' un hijo, pa' el abuelo, pa' el marido A su padre No pongo en malo Lola cumplió Hoy sesenta y cinco años Y como nunca cotizó No le queda ni un ayunto Ni una paga Ni pensión Que según dicen las leyes Lola nunca trabajó Pero a pesar de este trato miserable De esta España puñetera Ella sigue con su lucha Y se levanta a la primera Con su ventana Alegre y dispuesta Salva por su tierra Salva por su tierra Salva por su tierra Salva por su tierra Y no la salga un dirigente Ni alcalde que no sepa cuánto vale Ni cien mil visitantes por carnavales Ni alguien de afuera que todavía a ti no te siente Después de tantos años no te enteras Que Cádiz es la ciudad de los parados Pero de Dios te has olvidado Y le vendes a la gente Que con el segundo puente Ya lo tienes tú arreglado A Cádiz no la salva un dirigente Que piensa que está todo Solucionado Solucionado Vos ve y pregúntale a la plantilla de astillero A los de Delfi o a los del Muelle Pequero Que esperando soluciones De mentiras ya tan largo Y ha enfrentado a las familias que cerraron su comercio Y solo escuchan tu silencio Poniendo cara de arco Y montañesa Que el capitano no te perdona Camila que presumía con la que el tirabuzón Que luchó entonces un muralla y pudo con Napoleón No ha sido capaz de hallar esta fanfarrona Carga de esa traicionera Vuelva donde cuando quiera Ya tenemos puente en el culo de una mar Si Cádiz se desmorona Yo no sé quién te habrá dicho Que es la ciudad que funciona Que es la ciudad que funciona La copla ya no importa como montañó Y poco a poco se ha perdido el gusto Y se ha muerto tu esencia viejo confuso Que hasta me están picando las ganas año tras año Me sobran escenitas y radicales Que llenan un teatro envenenado Y con su grito bien preparado Te revientan las pasiones Y te cantan campeones Con los aplausos comprado La copla ya no importa como montañó Y lo hacen cada vez Más complicado Más complicado Porque el concurso solo se mueve por dinero Ahora hay artistas Ya no hay carnavaleros Que le canten a esta tierra Lo que de niño ha mamado Y equivocado Porque si en Cádiz Yo le canto a la caleta No hay una posante con mil letras Un paso doble tirado Porque la copla Siempre se queda en segundo plano Ahora vale lo que dicen cuatro tontos en internet No llevar un repertorio al final que suene bien Dime Cádiz que es lo que te está pasando Que yo solamente quiero Que tu aplauso sea sincero Y disfrute con lo que te estoy cantando Y si perdemos ganamos No importa porque el concurso Ya se nos fue de la mano Al banquillo ahora también Va y la infanta Cristina Más o menos ha hecho el juez Como Mourinho a Casillas Decía que no sabía nada De los caseos margarines Que jugaban malos manos Y yo creía que era el bañil También le pasó a Pantoja Y a la ministra Namato No saben nada del marido Y acaban pagando el pato Pues sin enterarte de nada Los jueces ya te imputan Por ser la mujer Y esto hay mucha gente que le preocupa Menos a mi mujer Que de todo se entera La hija de puta Antes cuando curraba Todos los días me levantaba A las siete pastillero Y ahora que estoy jubilado A las siete Pastillero A las cuatro Pastillero A las doce Pastillero Pastillero, pastillero Ya ha llegado Canal Sur Ya ha llegado Canal Sur La gente está acojonada Nadie se fía después De lo de las campanadas Con la llegada onda Cádiz Y ya sí que no la ve Te meten el carribis Y el segundo puente El soterramiento La tianorica La piscina Cádiz con esta Y a Fernando Y dando curso de carpe La verdad que en fin de año Ganar su lali o tela El realizador decía Que no sabía a qué hora era Todo el mundo pendiente Y meten anuncios Los hijos putas En mi casa nadie Que pudo comerse las doce uvas Menos mi muerte De tose entera La hija de pula A las siete Pastillero A las cuatro Pastillero A las doce Pastillero 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 Y me dijo contraataca Cuando yo vi el tema Estoy lleno de pelo Dije lo siento guapa Mejor pásate tu enlace Que yo no lo uso contra Chihuahua La Mery, la Mery No quiere que diga con palabrona Pero es que pienso en Rajoy Y me pongo nervioso ¡Rajoy! ¡Cajá! ¡No! ¡Cajá y tragístico es mi águidoso! ¡Cajá! 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 ¡Caja! ¡Cajá! ¡Cajá! Como a mí me gusta Hacer siempre el carajote Y apuntar el programa Es el del killer karaoke Me tiraban cosas Mientras yo iba cantando Carzoncillo de falete Con palomino de quino y cuarto Jugar allá Y escupitao Hasta serpientes van trepando Por mucho que me tiraran, yo seguía cantando Mira que me echaron, cosas asquerosas Y a ganar de tuve asco Fue en camerino, me hace abelita y tres días llevo ya vomitando La media, la media, no quiere que me diga como para brosa Pero es que pienso en Rajoy y me pongo nervioso Rajoy, ¡caaam! ¡Bravo! ¡No! La anita que identifico en mi anivoso ¡Eso es! ¡Vamos al arco-pie! Para, 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 para Cuando llegan los carnavales, a mí me pasan cosas raras Porque es que el apetito sexual se me dispara Y me gusta hacer el coito mientras yo escucho la comparsa Pero con la de Sevilla no se levanta, no se levanta ¡Vivan los paraísos fiscales! Yo lo hice un día viendo a los carapapas, don Salsao Cuando terminé y me fumé un cigarro Miré para la tele y es que el perico todavía estaba en el punteado Si te vuelas en tu casa a las tantas de marea Con un ciego que no vea y en la puerta tu mujer Te gritarán tus colegas ¡Manuel! Ahora sigue de la puerta ¡Un ciego! El verano y el mundial fueron muy entretenidos Perdió España la primera, todo el mundo está deprimido Colombista Luis Suárez, muerte con Jesús bienvenido Porque en todos los partidos él pegaba Bocaíto, bocaíto, ay bocaíto El pequeño Nicolás me come a mí los huevetes Junto a la barrera ahora pintan una línea cubetona Menos mal que no estaban los ochenta Porque si estuviera seguramente desaparece con marabona Si te vuelas en tu casa a las tantas de mareas Con un ciego que no vea que en la puerta tu mujer Te gritarán tus colegas ¡Manuel! Ahora sí que te la juegas ¡Muchas gracias!